Saludos pesadillas aquí enseñando el recuerdo de la noche de hoy aquí tiene para todos los cultas el recuerdo de la giratilla cubana para revolver tu trago favorito míralo aquí José María Pérez el capo aquí tiene el recuerdo coño gracias pesadillas gracias gracias muy amable aquí tiene el recuerdo de la noche para todos ustedes gracias pesadillas coño muy amable muy amable gracias saludos a la gente de Houston saludos saludos mira aquí llegó el guante el guante vatos y la pelota vatos mira para Hernández que le quería algo de lo industrial ya ya y del miguel buenas tardes may buenas tardes hasta acá la pantalla gracias Pity gracias gracias Yamile saludos una mulata muy hermosa llegó ahora a la directa de aquí de Gran Coleccionista de Cuba que se llama Yamile Hernández 197 de Gran Coleccionista de Cuba aprovechamos la ocasión que tenemos muchas personas conectadas para recordarte que puedes pasar por la joyería de Rey Joyería donde no necesitas crédito para comprar y aquí tiene su dirección 6487 de Sábado 1 y la 8 de 3 en Miami, Florida 33144 su teléfono 786-354-6908 recuerda que si mencionas el nombre de Gran Coleccionista de Cuba Rey Joyería tendrá la cortesía de darte un descuento adicional dependiendo de la compra que usted haga así que mete mano y ama Rey ¡Gracias!